Muy buenas compañeros, bienvenidos a Canaria Drone, mi nombre es Jonathan, para el que no me conozca, yo en las Islas Canarias me dedico de manera profesional al tema drones, soy piloto, soy operador y tengo este canal donde creamos contenido referente al tema audiovisual y referente al tema drones, con lo cual compañero, si tú eres nuevo y me estás viendo por primera vez, pues te invito a suscribirte al canal, dale a la campanita y si tú ya eres un habitual del canal, compañero, ponte cómodo porque tenemos una charla, porque esto hoy va a rollo posca, y tenemos una charla donde vamos a estar dándote las explicaciones sobre los espacios aéreos controlados, los CTR, porque creo que hay mucha desinformación por ahí y mucha gente que da la información de una manera que no es correcta, con lo cual amigo, como te comentaba, ponte cómodo porque comenzamos. Pues muy bien compañero, voy a explicarte primeramente que es un CTR, porque habrá muchas personas que me estén viendo y se acaban de comprar el drone y no tienen por qué saber lo que es un espacio aéreo controlado, una zona de control de tránsito aéreo, esa es básicamente la definición de lo que es un CTR. ¿En qué se basa? Pues mira, dentro de lo que son los dominios de un CTR, puedes encontrar aeronaves tripuladas o no tripuladas, ya sean avionetas, helicópteros, aviones, en fin, digamos que dentro de esas dependencias, pues probablemente exista un helipuerto o un aeropuerto. Y dentro de lo que son estos aeropuertos o aeródromos, existe una torre de control que es el que coordinan todas las aeronaves tripuladas que vuelan dentro de ese espacio aéreo controlado, porque imagínate tú si no existiera eso, la cantidad de accidentes que existirían. Digamos que al igual que existen normas de uso para llevar tu coche por una autopista, por una carretera, pues en el espacio aéreo es exactamente lo mismo. Y lo que pretenden estos espacios aéreos controlados es tener eso, un control de todo el tránsito aéreo, para que no existan los accidentes. Y básicamente, a grosso modo, eso es lo que es un espacio aéreo controlado, un CTR. Pues bueno, qué mejor que explicarte qué es un CTR y aclararte muchas cosas, que lo veas tú de manera visual. Yo no soy muy duro en dibujo, pero bueno, voy a intentar recrear lo que es un CTR y qué es lo que está pasando, porque básicamente lo que ocurre hoy en día es que tenemos vigente el RD 1036 barra 2017 y hasta que este real decreto no se derogue y desaparezca, pues lo que pasa con el CTR es esto. Si por ejemplo tenemos aquí lo que es la superficie terrestre, tenemos aquí el aeródromo, en este caso un aeropuerto, por ejemplo, pues el CTR hoy en día tiene esta forma, que va desde la superficie terrestre hasta el cielo y tiene una forma así, cilíndrica. ¿Vale? Y aquí tenemos la torre de control. Aquí tenemos la torre de control. Si yo con mi dron, como te dije, no soy muy duro en pintura, en dibujo, si yo quisiera con mi dron entrar dentro de esta zona, pues tendría que tener un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con torre de control. En el caso, por ejemplo, de Canarias, el proveedor de este área es en aire. En aire. Y tendríamos, como te comentaba, ser operador, tener un manual de operaciones, caracterizaciones de las aeronaves y tener un estudio aeronáutico de seguridad coordinado y convertido en EAS. EAS. ¿Vale? Que esto ya es una evidencia de coordinación. Y cada vez que nosotros fuéramos a volar dentro de esta área, pues tendríamos que comunicarnos con torre de control. ¿Vale? A la hora de despegar, durante el vuelo y a la hora de aterrizar. Y evidentemente, cada vez que vayamos a hacer esta operación, tenemos que planificarlo y presentar esta evidencia de coordinación. Y esto es lo que pasa. Y esto es como está a día de hoy. Necesitas eso, ser operador y todo lo que te he comentado. Como te comentaba, dentro de esta área, lo que te vas a encontrar serían aviones. Serían helicópteros. ¿Vale? Y serían otros drones que están ya coordinados. En fin, todo lo que transita dentro de estos pasajeros controlados y que esta torre de control tiene coordinación con ellos, ¿vale? Para que no existan accidentes entre ellos. Y evidentemente, si tú pretendes volar aquí dentro, pues tienes que tener todo eso. Eso es a día de hoy, a fecha de publicación de este vídeo. ¿Qué va a ocurrir cuando este real decreto se derogue y salga el nuevo real decreto? Bueno, te lo voy a explicar de la misma manera. Si esta es la superficie terrestre. Y este es el aeródromo. ¿Vale? La forma que tendría este setero. Vamos a hacer la torre de control también. ¿Vale? Si hoy en día es cilíndrica, pues lo que va a tener es esta forma. En el futuro. Va a tener una forma cónica. ¿Vale? Así. ¿Vale? Con lo cual, nos van a permitir volar en categoría abierta y en categoría específica. Nos van a permitir volar a una altura dentro de esta área de 60 metros. ¿Vale? Sin tener que coordinar con torre de control. Simplemente podría volar dentro de esta zona a 60 metros de altura. Y nada más. Sin tener que coordinar con ellos. Y si yo pretendo volar más alto de aquí. Subir más de 60 metros. Pues ya tendría que estar coordinado con torre de control. Presentar el EAS. ¿Vale? Ese estudio aeronáutico de seguridad. Ser operador. Y demás. Para volar. Tanto dentro de esta zona. Como por encima de esos 60 metros de altura. Bueno. Antes de continuar con la información que te estoy dando. Te voy a pedir compañero. Que te suscribas al canal. Y le dejas la campanita. Y me dejes tu comentario. Porque YouTube tristemente funciona así. A base de generar interacción. Con lo cual te agradecería muchísimo que me dejes tu like. Te suscribas al canal. Le dejas la campanita. Y me dejes tu comentario. Y sobre todo trata de compartir esta información tan potente. Con todos tus compañeros droneros. Y en tus redes sociales. Para que este vídeo. Pues tenga la mayor difusión posible. Otra cosa que te quiero explicar. Antes de continuar con la información que te estoy dando en este vídeo. Y es que no solo por tener todo lo que te estoy explicando. Vas a poder volar dentro de un espacio aerocontrolado. Porque dentro de un espacio aerocontrolado. También existen otro tipo de zonas. Que requieren de autorización o de coordinación. Como puede ser por ejemplo. Un espacio natural protegido. Una zona cepa. O una zona con restricción al vuelo fotográfico. Que estos son dos procedimientos muy. Pero que muy sencillos. Y lo pides. Y ya está. Yo he hecho dos vídeos. Te los dejo por aquí en estas etiquetas. Y te los dejo abajo también en la caja de descripciones. Si tú también pretendes volar en un entorno urbano. En una ciudad. También tienes que dar comunicación al ministerio del interior. Todo esto suena muy abrumador. Pero desde que lo haces una vez. Y ya tienes toda esta documentación. Pues es un simple procedimiento. Lo realizas. Y te van a autorizar. A poder emprender tu vuelo también. En un entorno urbano. Y ahora sí compañeros. Seguimos con la explicación. Entonces. Digamos que. Aparte. No solo se va a cambiar esta forma de cilíndrica a cónica. Sino que toda esta zona. Se va a reducir también en tamaño. Van a ser más pequeñas. Tanto en aeródromos de helipuertos. Como de aeropuertos. Y básicamente. Esto es la definición gráfica. De lo que va a ocurrir. Está ocurriendo con el CTR. Tanto fecha de publicación de este vídeo. Con el 1036 en vigor. Como cuando saque un nuevo real decreto. Que ya pasaría a tener toda esta forma. Y todas estas definiciones. Y conceptos de vuelo. Que te he explicado en esta presentación. Pues muy bien compañeros. Ahora voy a tratar de aclarar esas dudas. De esas preguntas que me están haciendo. Que me dicen que no Johnny. Yo ya tengo ya la categoría abierta completa. Y también tengo los escenarios estándar. ¿Ya puedo volar dentro del CTR? Vamos a ver. Todo lo que te he explicado en esa presentación. Que acabamos de ver. Es como están las cosas a día de hoy. El hecho de que tú tengas la categoría abierta. Y la categoría específica. No te habilita para volar dentro de un espacio aéreo controlado. Vas a necesitar ser operador. Manual de operaciones. Caracterizaciones. Y ese estudio aeronáutico de seguridad. Coordinado con ese proveedor de ese CTR. Para volar dentro de las dependencias de ese CTR. Si tú tienes estas habilitaciones. La categoría abierta y la categoría específica. Que sepas que cuando se deroga este real decreto. Vas a poder volar dentro de un CTR. A 60 metros de altura. Y ya cuando sepamos exactamente a qué distancia de los aeródromos. Te puedes acercar. Ya sabemos que la altura son 60 metros. Pero lo que son las aproximaciones. Tanto lateralmente de un aeródromo. Como de manera vertical. Donde aterrizan. Y despegan los aviones. Pues ya sabremos la distancia. Aunque ya están puestas en el proyecto real decreto. Pero no me fío. Hasta que no salga ese nuevo real decreto. Lo estudiamos en profundidad. Mi idea es hacer un taller o un curso. Donde te demos toda la información. De cómo van a quedar todas estas zonas. O a lo mejor una especie de webinar. Donde la gente se pueda conectar. Y darles una charla. De cómo van a quedar todas estas áreas. Que sepas eso. Que con estas habilitaciones. A día de hoy. Pues vas a tener que seguir cumpliendo todo lo que te he explicado. Para volar dentro de las zonas de tránsito aéreo. Dentro de las zonas controladas. Dentro de los CTR. Y compañero. Un poco más te puedo decir. Con respecto a los CTR. Informarte. Ya que es mi canal. Y son mis vídeos. Y esta es la información gratuita. Que yo te estoy dando en mi canal. Que sepas. Que ya yo soy en Canarias. Entidad reconocida. Para certificarte a ti. La parte práctica de la categoría específica. Me he habilitado recientemente. Hace ya unos pocos meses. Ya estoy haciendo mis primeros alumnos y demás. Y si quieres hacer la categoría específica. La parte práctica de conmigo. Pues te dejo el link en la caja de descripciones. Informarle también a todos los pilotos principiantes. Que dispongo de un taller de iniciación al mundo drone. Que este taller de iniciación es muy potente. Porque damos información sobre la normativa. Sobre solicitud de permiso. Y también tiene una parte que es presencial. Occional. Digamos que este taller se compone de tres partes. Tiene dos partes. Que son Zoom. Que te conectas conmigo. Y te damos todo lo que tiene que ver con la normativa. Solicitud de permiso. Etc. Etc. Y después tiene otra parte. Donde te enseñamos el checklist. Donde te enseñamos todo lo que es la aeronave. Donde te enseñamos todo lo que es la teoría de las prácticas. Los aspectos de seguridad. En fin. Te damos un taller de verdad que es muy potente este taller. Y después tienes una parte que si eres de las Islas Canarias. Pues puedes hacer conmigo de manera presencial. Que es ir al campo de vuelo y volar los drones. Y saber todo lo que tienes que saber cuando estamos volando un drone. Y ese taller es muy potente. También te dejo el link en la caja de descripción. Y está a un precio de verdad. Muy pero que muy asequible. Y muy razonable. Ya he hecho muchas convocatorias. Ya tengo ya creo que son más de 40 alumnos. Más unas cuantas convocatorias que tengo ahí. Y la verdad que el taller ha ido muy bien. Ha tenido mucha aceptación. Y la gente ha salido muy muy contenta. Y la gran mayoría de esas personas. Están haciendo conmigo también la categoría específica. Desde aquí compañero. Les doy las gracias. Y si has hecho ese taller conmigo. Pues te animo a dejar comentarios ahí abajo. Para que la gente sepa que tal fue. Si tu experiencia fue grata o no. Igual también los primeros alumnos que voy teniendo. De la categoría específica. Pues si me quieren dejar un comentario. Para apoyarme. Pues también te lo agradezco. Y nada más compañero. Nos vemos en el próximo vídeo. Que será pronto. Dentro de muy poquito. Te invito a suscribirte al canal. Dale a la campanita. A la opción de todas. Para que YouTube te avise. Ya sabes que me tienes en todas las redes sociales. Te dejo un link. Donde tienes todas esas redes sociales. En la caja de descripciones. Y compañero. Nos vemos en el próximo vídeo. De Canaria Drone. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.